¿Qué hacer con la sobreoferta de leche que vive el país? ¿Cómo piensa el sector lechero afrontar esta situación que afecta a miles de familias campesinas? Continuamos en Vistazo Agropecuario y tenemos un invitado bien especial, el presidente de la Asociación Holstein de Colombia, el doctor Luis Alfonso González. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muy satisfecho de estar acá con ustedes en Vistazo Agropecuario. ¿Qué piensa sobre la sobreoferta lechera que tenemos en el país en este momento? El tema de la sobreoferta lechera es muy complejo. Y está muy ligado a todo lo que está pasando en el país con los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio y la firma de los tratados de libre comercio es muy positivo para Colombia. Y es muy positivo para Colombia porque la gran clase media, el gran país, puede consumir productos a unos precios menores. Sin embargo, nosotros advertimos cuando se iban a firmar los tratados de libre comercio que eran muy complejos para el sector agropecuario y específicamente para el sector lechero. Estamos hablando sobre los distintos TLCS que hay en Colombia. ¿Ustedes cómo ven el tratado de libre comercio con Estados Unidos? Lo grave no es el tratado con Estados Unidos. Lo grave no es el tratado con Europa. Lo grave no es los diferentes tratados de Mercosur. Lo grave es la sumatoria de los diferentes tratados que van haciendo unas contingencias que van dejando entrar unas cantidades de leche. Se firman estos tratados de libre comercio y además nosotros como país estamos siendo afectados por la enfermedad holandesa. Por eso la gravísima situación de la industria y del agro. Bueno, doctor, ¿cuáles son las proyecciones del sector para el resto de año? Para el sector pecuario este no es un año fácil, no es especialmente para el sector lechero. Las importaciones no nos ayudan. De todas maneras, siempre hay que tener en perspectiva una cosa. Cualquier país necesita tener leche líquida cerca de las grandes ciudades. Las vacas van a seguir existiendo siempre porque usted puede importar, pero el consumidor necesita que mínimo la mitad de la leche sea leche líquida. Entonces, pues seguir produciendo, seguir y además nosotros entendiendo este panorama macroeconómico vemos con buenos ojos que el país crezca, vemos con buenos ojos que haya más personas empleadas en buenos empleos porque lo primero que hacen las personas cuando rompen la barrera de la pobreza es consumir proteínas y una de las proteínas, las primeras proteínas que consumen es leche. Entonces, nosotros vemos como el gobierno puede fomentar el tomar leche, darle a los niños leche, cosas que serían muy constructivas para nuestro sector y muy constructivas para el país. Doctor Luis Alfonso González, muchas gracias por acompañarnos en Vistazo Agropecuario.